Hola, ¿qué tal? Mi nombre es George Capristán, somos de La Calé, es un campeón de comidas en el cual nosotros hacemos cocina marina básicamente, trabajamos solamente con insumos frescos del día. En esta oportunidad para mixtura hemos traído dos platos, uno de ellos es un ceviche de tres tiempos, que lo que busca mostrar es la biodiversidad que tenemos, estamos usando pota, estamos usando pesca del día y estamos usando bonito, que ahorita está de temporada y está a muy buen precio, así que ese es uno de nuestros platos bandera que está teniendo muy buena aceptación, invitamos a toda la gente que esté interesada en comer cocina marina de una forma distinta a nuestro food truck y sobre todo los invitamos a usar todos estos insumos que están siempre a muy buen precio pero que la gente tal vez no los usa por desconocimiento de ellos, por ejemplo la pota la pueden utilizar en caucao, arroces, estofados, muchos platos, así que la idea que tenemos nosotros es mostrar eso en todos nuestros platos, que se pueden hacer diferentes preparaciones y no gastar tanto.